Ruido, 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 vistiendo el uniforme del local, los jugadores del equipo, adelante son las fuentes. Señoras y señores, nuestro capitán, luciendo el uniforme del local, Javier Gandolfi. Nueva adquisición, Leandro Augusto. Y el segundo encuentro con dos partidos jugados, defendiendo esta camiseta, ¡Josua Abregón! ¡Josua, Joshua! ¡Josua, Joshua! ¡Josua, Joshua! ¡Josua, Joshua! ¡Josua, Joshua! ¡Josua, Joshua! ¡Esta es! ¡Venga, un aplauso! ¡Este es nuestro uniforme del local, Tijuana!